Cuando hablamos de no estar abatido quiere decir que estamos firmes, que no estamos confinados, que no estamos presionados Si la situación está difícil pero nosotros seguimos adelante porque lo tenemos a Él, porque somos débiles pero fuertes Atribulados en todo pero no abatidos, mire como la nueva traducción viviente pone este pasaje Le quiero leer la nueva traducción viviente también, la que leí anteriormente es nueva versión internacional ahora la nueva traducción viviente Por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan, mire esta traducción Por todos lados nos apresionan las dificultades pero no nos aplastan, sabe yo hice mi traducción chapina Aunque nos llueva sobre mojado seguimos a tambor batiendo No importa la cosa está difícil, estamos atribulados en todo pero no abatidos